¡Qué obole, pichis confis! Bienvenidos a un nuevo video, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confidones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Apex Legends y pues bueno, como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos les traigo una partidita de Apex Legends móvil que pues bueno, está en beta cerrada todavía y pues obviamente todavía no hay fecha de lanzamiento así es de que, pues bueno, ya como lo había comentado anteriormente, la gente de Electronic Arts me invitó a probar precisamente lo que es esta beta cerrada así es de que espero que lo disfruten, la verdad es de que no es la mejor partida, no hice mucho sino simplemente me gustaría que vieran cómo es que está el juego como tal y pues bueno, de alguna manera lo puedan disfrutar obviamente todavía le falta bastante, hay que hacer un poquito de optimización, aparte de que iba con un pin demasiado alto, sinceramente iba con un pin demasiado alto y de repente pues bueno, no podía avanzar o no podía girar a gusto así de que bueno, tampoco no es algo que perjudique mucho el juego, sinceramente tampoco no es como que perjudique mucho ya que esos tirones de lag pues tampoco no es como que sean cada 5 o 3 segundos o sea, me daban esos tirones así como que momentáneos vaya sin embargo, pues bueno, logré poder hacer una kill y pues bueno, ya después ya verán después lo que pasa señores, como siempre sucede y la mala suerte que yo tengo con este tipo de armas así de que, pues bueno, para que tanto rollo señores, mejor los dejo con la partidita, espero que se diviertan y nos vemos en un nuevo gameplay videito o directito y soy el chavit y nos vemos, hasta la próxima no olvides dejar ese like chau chau vale chicos, pues bueno señores, venga vamos a ver vamos a ver más o menos a ver cuánto tiempo nos tardamos o bueno, más bien a ver si podemos hacer alguna pues alguna partidilla que por lo menos salga buena vale, así de que pues bueno, venga vamos a ver señores vale, vale, vale por aquí, por aquí, agarramos un alternador excelente, también tenemos un alternador vale, perfecto agarramos esto la verdad es que esto del alternador, sinceramente no, no es muy de mi agrado vale, perfecto, mis compis voy, 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 voy ok, 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 ok y mis compis están ahí aventándose un tiro ah, es que están en la parte de allá arriba, bro ahí voy, alguien me disparó espero que no que la verdad tampoco no es como que lleve mucha munición, eh aparentemente creo que ya lo eliminaron al único que había caído ahí oh, shit ok, ok, uy es que no le atiendo a los botones confise, en serio vale, perfecto ahí tenemos al primero ok ok a ver vale, vale, ya lo bajaron vale, perfecto hay un escudito aquí lo cual me va a venir de maravilla vale ok, vamos ya no tengo vale, vale, vale ya no tengo munición vale, perfecto vale vale, perfecto la verdad es que llevo mucho lag, señores sinceramente, miren, no puedo abrir la caja, miren no puedo abrir la caja madre mía no podía abrir la caja, cracks vale uy, no es cierto canse yo digo que ese es un bot, ¿no? yo digo que ese era un bot yo creo bueno bueno, por lo menos ya tengo más ahora sí nos curamos vale, ahora sí nos curamos, chicos perfecto y nos ponemos no, 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 no vale, perfecto vale, perfecto ahí estamos recargamos ok vale vale, perfecto miren, aquí tenemos más balitas excelente excelente vale, perfecto pero estamos dentro de la zona, ¿no? vale, perfecto estamos dentro de la zona ¿estos son de energía? si, son de energía, baby vale, perfecto vale, pues no no hay, este enemigos vale, más munición perfecto o sea, nada más estamos o sea, nada más estamos el compi yo no me puedo mover me da lag excelente excelente vale, vamos a ir con el compi acabo de acabo de escuchar gente acabo de escuchar gente pero no sé, o sea como que le escuché como volando o no sé de hecho el otro compas creo que se fue el otro compi y nos abandonó así es de que pues bueno en fin vale, perfecto subimos aquí subimos por acá vamos a intentar lutear pues este ¿cómo se llama? vamos a intentar lutear otro no sé por lo menos otra arma o algo porque el alternador tampoco no es como que la gran arma o sea bueno, digo tampoco no es que sea mala la verdad tampoco no es que sea una mala arma pero igual uy que alguien pasó por acá confise alguien ha pasado por aquí vale, 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 vale ok vale, perfecto mira tenemos aquí por lo menos ya tenemos más que por cierto no la hemos recargada no tenemos recargada el arma vale, perfecto vale, vamos por acá de este lado que ahí bueno, o sea no sé por qué estaba abierto eso quiero yo creer que ya habían pasado por ahí la verdad vale, vale, vale ay, mira pues la verdad es que sí me gustaría sinceramente vamos a abrir la mochilita nos deshacemos de esto nada más voy a llevar unas cuantas no voy a llevar muchas que diga no voy a tirar todas precisamente por si las llegamos a necesitar ustedes como ven confís digo, por si las llegamos a necesitar pues bueno ok 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 es que ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? es que de verdad que con el crack Qué buena, crack. Oh, muchas gracias, crack. No sé ni con qué carajos me tumbó, la verdad. Vale, nos ponemos el Fénix. Ok. Vale, no puede ser, ¿es en serio? Pero si no marcaba a nadie, güey. What the fuck, man. No marcaba a nadie, ahorita lancé la habilidad y no marcaba absolutamente a nadie. Y lo peor de todo es que ya me voy a morir. Ay, 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 que me muero, crack. Me muero, crack. No, me voy a morir, güey. Ay, ya eliminaron a mi compi, güey. No, hombre, güey. Qué mal rollo, señores. Qué mal rollo. Pues bueno. Por lo menos hice una kill. Por lo menos hice una kill, señores. La verdad es de que, bueno, a ver, yo soy súper malardo para jugar juegos móviles. Obviamente, soy súper malardo para jugar estos juegos móviles. Ustedes lo han visto. Hemos jugado el Call of Duty móvil. Hemos jugado el PUBG móvil. Y la verdad es de que, o sea, soy súper malardo. O sea, sinceramente, chicos. Así es de que, pues bueno. Espero que les haya gustado lo que es el videíto. Por lo menos para que vean cómo va a ser el juego. Obviamente todavía no es el juego final. Sigue siendo lo que es una beta. Así de que, pues bueno, chicos. Espero que les haya gustado. Que lo hayan disfrutado. Y, pues bueno. Nos estamos viendo ya sea bien en un nuevo gameplay o videíto. Cuídense mucho. Yo soy el Chavis. Y nos estamos viendo hasta la próxima. No olvides dejar ese like. Chao, chao. Y yo le confí. Muchísimas gracias por haber visto el videíto. Crack. Espero hayas dejado ese like todo recolino. Que ya saben que se agradece un montonazo. Y los dejo con estos dos videítos. Del lado izquierdo, el videíto más reciente que he subido anteriormente. Y del lado derecho, te dejo un videíto súper buenardo. Recomendado, obviamente, por tu servilleta del Chavis. Así de que, espero que lo disfruten. Y nos vemos. Hasta la próxima. Let's go, team. Let's go, team.